La Semilla La Semilla Tu principio era el final No existe liberación Caminar y caminar Para siempre llegar, para encontrar la misma gente Regresando al mismo hogar Mientras seguimos creciendo, como en la espiral Se dibujan los recuerdos, el momento que vendrá Círculo más, todo vuelve a comenzar Círculo más, no hay ninguna dirección Círculo más, el principio y el final Círculo más, no existe liberación Círculo más, todo vuelve a comenzar Círculo más, con ninguna dirección Círculo más, el principio y el final Círculo más, no existe liberación Cada día que escribimos, es día que vendrá Cada humano transgredido, será y él que volverá Entre aviaros y enemigos, debe haber equidad Si hay balance aquí seguimos Si no hay que recomenzar Círculo más, no existe liberación Si tú fuiste elegido, para el mundo cambiar ¿Por qué no cambias tu ruta, con conciencia y realidad? Si es que tú fuiste llamado A morir y nada más O es que tú fuiste llamado A vivir en libertad A morir y nada más, no existe liberación A morir y nada más, no existe liberación A morir y nada más, no existe liberación Círculo más, no existe liberación Círculo más, no hay ninguna dirección Círculo más, el principio y el final Círculo más, no existe liberación Círculo más, todo vuelve a comenzar Círculo más, no hay ninguna dirección Círculo más, el principio y el final Círculo más, no existe liberación Círculo más, no existe liberación Círculo más, Círculo más, Círculo más Círculo más, Círculo más Cinco dos Cinco dos Cinco dos Cinco dos Cinco dos Cinco dos